¡Ay, ay, 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 ay! Con ritmo y sabor jueven los Gatos Negros, mi amor. ¡Solta! ¡Así, así! Para todos los chicos sexy, con cariño, ¿cómo dicen? Estás enamorada de un chico especial, así te vuelve loca mi forma que Hephichal. Soy moreno bajito, gordito pelucón, yo soy muy divertido. También muy atrevido, si jugamos al amor Estás enamorada, has perdido la razón Con los besos de este macho, tan gordito y juguetón Pero cuando me besas, se me bate el corazón Soy tan joven, tan ardiente, tan chiquito y tan potente Si jugamos al amor Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Estás enamorada, he perdido la razón Con los besos de este macho, gordito y pelucón Pero cuando me besas, se me bate el corazón Soy tan joven, tan ardiente, tan chiquito y tan potente Si jugamos al amor Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Y con cariño Y con cariño, para todas las radios de mi país Los gatos negros Los gatos negros Ay, 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 ay Bailadito pariente ¡Cántale! Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar Sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar Y las palmas arriba Sí, 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 sí ¡Eso! Los gatos negros Sumba, ay, ay, ay